Hola, mi nombre es Sergio Morkin, soy director del documental Maricarmen. Los saludo aquí desde México y muy agradecido y feliz de compartir la película con ustedes en Perú y contento de ser parte de este festival. Maricarmen es un documental sobre una chelista mexicana ciega. Es un proceso de trabajo que me llevó siete años y un proceso interesante en esta cosa de cómo uno va reencontrando su película y redescubriendo la película en el tiempo. A mí en un principio me impactó Maricarmen por su fortaleza, por esta valentía, por este perfil de mujer guerrera que pese a la ceguera sigue adelante. Leí su autobiografía, que es una autobiografía que ahora hace poquito se editó en un libro y me impactó su valentía, su forma de abordar su intimidad, de abordar sus emociones. Escuché la manera en que ella toca y la sensibilidad que tiene con la música y poco a poco decidí hacer una película sabiendo que hacer un documental es este proceso enorme de muchos años. Y fui descubriendo a lo largo de hacer la película que el sentir de Maricarmen es muy parecido al sentir mío y de la mayoría de nosotros. Esta cosa de las dudas existenciales, de la necesidad de ser amado, la complejidad de las relaciones, las relaciones con los padres. Por eso ahora estoy contento con la película. Creo que es una película que gracias a Dios está inspirando a la gente, que está siendo muy bien recibida, que ha producido un proceso de transformación entre Maricarmen y su madre. Y contento, creo que valió la pena el esfuerzo, los años, y feliz de estar, como les decía antes, compartiéndola en Perú con ustedes. Y espero que les guste. Y les mando abrazos de aquí desde México. Y gracias.